Hablemos de vivienda. Aquí está el secretario del Departamento de la Vivienda, don William Rodríguez. Secretario, bienvenido. Gracias por la invitación y buenas noches a todos. ¿Cómo andamos con ese proyecto de primero? Hay varias cosas. Uno, viviendas nuevas. Hay otro de reconstrucción de viviendas. Hay otro de vales para las personas que... primeros respondedores que podían conseguir un beneficio para comprar su casa, unas ayudas económicas. ¿Cómo vamos con todo eso? Pues mira, Ferdinand, hemos avanzado muchísimo desde que comencé el año pasado. Tú sabes que había unas restricciones, el gobierno federal las levantó y hemos avanzado. Por ejemplo, me hablabas del de vales, de la compra para el primer hogar y compra de un hogar. Eran 40 casos cuando comenzamos, que creo que estuve aquí en mis primeras intervenciones. Y ya estamos por cumplir los 4.000 casos cerrados. ¿Cerrados? Cerrados, sí, cerrados. En el caso de las reconstrucciones, en el programa que permite reconstrucción, reparación y reubicación, habían unos 400 y ya estamos cerca de 6.200 casos cerrados también, o sea, o completados. Así que hemos avanzado mucho en el proceso y tenemos los que son los proyectos nuevos multifamiliares. Ya hay unas 800 unidades en construcción en Puerto Rico y programamos que para finales de este año y principios del año que viene comencemos unas 4.000 unidades de vivienda adicional. Aquellos que plantean que estamos muy lentos, había hasta un titular en el Nuevo Día que decía que no se ha puesto ni un clavo en unos proyectos en particular, que las ayudas económicas son muy difíciles y muy trabajosas y mucha gente no las utiliza. ¿Ha hecho un análisis de eso para poder mejorar, agilizar el proceso y cumplir? Digo, lo primero es que el titular es totalmente falso. De hecho, contradice el contenido de lo que tenía la nota, así que eso hay que contextualizarlo. Sí, como les digo, sí, claro que hemos puesto clavos y claro que hemos puesto mucho empeño y los empleados del Departamento de la Vivienda están comprometidos en la reconstrucción de Puerto Rico y ahí se ven los números y se ve cómo hemos aumentado considerablemente cuando realmente lo que ha pasado es un año desde que levantaron las restricciones, un poco más de un año. Así que hemos hecho mucho, mucho con fondos federales, que sabemos que hay que ver un cumplimiento estricto en el uso de estos fondos y hemos adelantado muchísimo. Nos queda todavía un camino por recorrer, estamos hablando de un año, ¿verdad? Y esta subvención tiene varios años. Mucha gente de las que entrevistamos durante todo este tiempo están esperando todavía huracán tras huracán que los reubiquen. ¿Cuánto tiempo tardará esta reubicación de esta familia y terminar todo este proyecto de viviendas nuevas? Todo esto deberá ser mucho más rápido. Tengo que decir que la relación que tenemos con el gobierno federal es una muy positiva. Nosotros sabemos que se están trabajando por parte del gobierno federal mucha flexibilización en el tema de estos fondos que ya han sido asignados a Puerto Rico. Sabemos que estos fondos vienen con un propósito particular y sabemos que hay un interés de flexibilizar de que estos fondos puedan ser utilizados en distintas emergencias. Sabemos que desgraciadamente ha habido un cambio climático y que estas emergencias son más frecuentes. Pero ¿cuál es su proyección? ¿El año que viene esto debe despuntar dramáticamente? Sí, el año que viene debemos estar prácticamente, habiendo atendido para el cierre del año que viene, prácticamente la totalidad de los participantes del programa R3, por ejemplo. Debemos haber consumido prácticamente la totalidad de los fondos o cerca de la totalidad de los fondos del programa de asistencia directa al comprador que esperamos poder inyectarle más, porque ese programa es bien importante, prácticamente en este momento donde los intereses hipotecarios han subido. Y mucha de la construcción multifamiliar comienza el año que viene. Típicamente estos proyectos, estamos hablando de 18 a 24 meses de construcción. Quisiera después, más adelante, ver si podemos hacer como una geografía de la gente ver a dónde están estos proyectos de vivienda, cómo pueden conseguir más las ayudas. Así que después lo llamamos, secretario, para seguir hablando de estos éxitos. Que logre adelantar lo más que pueda toda esa agenda de construcción. Muchas gracias. Bueno, venimos con la última entrada del juego. No se vayan. Bueno, mis amigos, estamos ya en la etapa final del juego, pero les quiero recordar que mañana seguimos en la calle con un montón de información y un montón de investigaciones que estamos haciendo. Estamos del lado del pueblo. Claro que sí. Y quiero agradecerle a las tres que hayan estado aquí. Oye, estás jodida de mujeres hoy aquí, cinco figuras espectaculares al lado mío. ¿Por qué no puedo hablar yo hoy? Estaba condenado de histérica. Mira que están las redes locas. Tranquilo, que mañana seguimos con mucha más información. Bueno, los vamos a dar con la voz de la Tele11 que hoy también están regalando chavos en cantidad industrial. Así que nos vamos con ello. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches.